El manubrio hacia la cara posterior, el callador, ahí está, píntalo, el callador. Otra relación importante, el manubrio. Si ustedes palpan el manubrio y lo proyectaran hacia atrás, es exactamente el mediastino superior. ¿Qué quiero decir? Si aquí está la columna vertebral, si proyectamos el ángulo external hacia la columna, coincide con T4, y el borde superior con D1, o T1, que es lo mismo, entonces esto es el mediastino superior. Toda la parte posterior proyectada a la columna va a corresponder al mediastino superior. Por lo tanto, ya saben qué cosa hay en el mediastino superior. Miren, ¿qué hay en el mediastino superior? ¿Qué hay en el mediastino superior? ¿Qué hay en el mediastino superior? La vena cava superior abarca el mediastino superior y el mediastino medio. Porque después va a perforar al pericardio para terminar hacia la aurícula derecha. Otro elemento en relación al manubrio, o sea, también al mediastino superior, ¿qué vendría a ser? El callado aórtico. Y de este callado aórtico van a salir tres elementos. El tronco arterial brachiocefálico, porque después va a ser la arteria subclavia derecha, y la carótida común derecha, la carótida común izquierda, y la subclavia izquierda. Pinten. Pinten las ramas del callado aórtico. Que se encuentra, ¿en qué mediastino? Superior. Detrás de... El barrio de esta estación.